¿Cómo hago para anotarme a la tablet gratis del ENANCOM de ANSES para Asignaciones Universal por Hijo y Jubilados? En este video entérate todos los detalles, suscríbete al canal y no olvides de comentar el video si tenés alguna pregunta. El gobierno finalmente avanza con la nueva entrega de las tablets gratis mediante el programa Conectado con Voz del ENANCOM, el Ente Nacional de Comunicaciones. Se trata de un programa que entrega una tablet gratis y dispositivos tecnológicos a distintos beneficiarios del ANSES, como los titulares de los planes sociales de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, Jubilados, Asignaciones Familiares, Pensionados y Monotributistas Sociales. ¿Qué es el programa Conectado con Voz? El plan Conectado con Voz es un programa del ENANCOM cuyo objetivo es promover el acceso a dispositivos electrónicos que permite la integración y el desarrollo social de los sectores sociales más vulnerables. En este sentido, la tablet y demás dispositivos tecnológicos permiten a los distintos beneficiarios la conexión a Internet. Así se les felicita el acceso a actividades educativas, laborales e inclusión cultural. Debido a que el organismo del ANSES distribuyó más de 200.000 tablets gratis en todo el país, la posibilidad de ampliar es de un 35% más durante el mes de mayo. No obstante, la prioridad será para los sectores más vulnerables sociales y económicamente, por lo que la entrega se organiza en conjunto con el Ministerio y otras entidades. Sin embargo, debes tener en cuenta que se otorga una tal de gratis o dispositivo a cada titular del plan social. Es decir, no es para cada familia, sino para la persona titular, quien la compartirá con el grupo familiar. ¿Quiénes pueden anotarse al programa de las tablets gratis de ANSES? De acuerdo a los tipulados por el programa Conectado con Voz, quienes pueden solicitar la tablet son las siguientes personas. Titulares del Plan Social de la Asignación Universal por Hijo Asignación por Embarazo Jubilados y pensionados con ingresos inferiores a dos veces el salario mínimo vital y móvil Pensiones no contributivas inferiores a dos veces el salario mínimo Trabajadores en relación de dependencia, cuyos ingresos no superen dos veces el salario mínimo y su grupo familiar, lo que significa que los titulares de la asignación familiar pueden acceder Los titulares de las becas Progresar, de Conectar Igualdad y del Fondo Desempleo Beneficiarios del Programa Sociales Habitantes de Barrios Populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares Personas desocupadas que trabajen en la economía informal Monotributistas a la categoría es que no superen dos veces el salario mínimo Y monotributistas sociales ¿Cómo hago para anotarme para la tablet gratis del Enan.com? Finalmente, a lo que respecta a la inscripción para poder obtener la tablet gratis, actualmente no hay un formulario de inscripción del programa Conectado con Voz, ya que la entrega de este beneficio se articula con el Gobierno Municipal Provincial y se otorga como prioridad en ciertas zonas y distintos beneficiarios En otras palabras, para poder acceder a la tablet gratis del Gobierno tendrás que tener tus datos previamente actualizados en Mi Ancés Verificar que la información del grupo familiar esté correcta Cargar tu dirección de correo electrónico Ver que tu número de celular esté bien ingresado Una vez completo este trámite, vas a poder esperar a la solicitud del Ancés la cual realizará un cruce de datos entre el Ancés, AFIP y el Enan.com para saber si te corresponde la nueva tablet gratis del Gobierno Les dejo en la descripción del video más información para que puedan acceder de manera gratuita a la tablet gratis del programa Conectado con Voz Si te quedó alguna pregunta, comenta el video y no olvides de suscribirte al canal Muchas gracias Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones También le pueden dar un me gusta Muchas gracias, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!